Rulemanes, la rica es Rulemanes, apoyando la industria, ayudando a mover y a crecer. Rulemanes, todo rueda mejor. Muy bien, seguimos de largo compartiendo todo Liga TV. Último tramo, ya se viene la definición de esta divisional. Pero antes, en MBC Equipamientos se ilumina todo. Te presentan también la nueva línea de reflectores LED deportivos. No tenés que esperar más para iluminar o cambiar la iluminación de tus canchas. Máxima iluminación con mayor eficiencia y rendimiento. MBC Equipamientos importa y garantiza sus productos. Ya iluminaron una cantidad de complejos, así que vos tenés que ser el próximo. Anota WhatsApp, es 095-10020, 095-10020. O entra a mbcequipamientos.com.v entonces para poder hacerte de tu mejor iluminación. Exactamente, Dani. Vamos a seguir repasando un poco qué es lo que pasaba en esta definición entre Body Factory y San Agustín. La final había terminado 0-0 y es momento de ver qué es lo que pasaba en los penales y quién se agigantó abajo de los tres palos. Déjame mandarle un saludo grande a los rusos, la mafia rusa, finalmente, que siempre está ahí pendiente de los programas. Así que bueno, van a estar compartiendo esta definición que tuvieron y que los dejó con un asado donde Sebastián Russo no pudo ir. ¿Te acordás, Cholo? Lo acordaba, tremendo. Lo compró, apostó y no pudo ir. Vamos a presentar el tape de la mano. Perdón, no pudo ir, no. Él dijo que si salían campeones, él no iba a ir al asado y cumplió. Exactamente, aunque lo querían obligar a quedarse. Exactamente. Medilab, continúa apostando ahora muchísimo más porque se encuentra en Pueblo Centenario, no solamente en Montevideo, sino en Pueblo Centenario, ruta 5, kilómetro 247. Servicio de prevención y salud en el trabajo, carnet de salud y sopados para COVID-19, exámenes laborales, chofer profesional. Bueno, tenés que informarte al 097, esto si estás en Pueblo Centenario, atenti, 097-109-616. Y si estás en Montevideo, podés llamar al 2480-3734. Acordate que están testeando para el COVID-19, tanto en el LATU, aquí en Montevideo, como también en el interior, en Punta del Este. Presentamos ahora, sí, definición, Body Factory, San Agustín, mirá. Se vienen los penales, señoras y señores. Partido empatado sin goles y vamos a saber quién será campeón de la divisionalidad de la categoría mayor de la Liga Universitaria de Deportes. Desde los 11 pasos, se preparan los jugadores, arranca pateando San Agustín. Carrera, les pega y gol, golazo del santo que pica en Punta. Viene el primer penales para el Body Factory, arriba el player, les pega fuerte, arriba el medio y gol. Esto está 1-1. Viene el santo con el segundo, el disparo y ataja el Facu. No, 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 no. Se adelantó el goleiro, va todo de nuevo. Otra oportunidad para el player Bordeaux que va a patear nuevamente. Viene, le pega y otra vez el Facu. El goleiro del Body que con el pie izquierdo saca la pelota y le da la ventana. Ahora va el Body, le pega y gol. Casi ataja el goleiro de San Agustín, pero por ahora Body Factory le gana 2-1 a San Agustín. Viene el tercero para el equipo Bordeaux. Va el disparo y otra vez el goleiro del Body. Evita la caída de su arco y así festeja a sus compañeros. Body Factory puede acercarse al campeonato. Viene el tercer penal y notable. Uno de San Agustín que vuela y mantiene la esperanza de su equipo. Llega el cuarto penal para el equipo Bordeaux. Va el hombre, le pega y gol. Notable la definición contra un palo. Viene y lucha San Agustín. Va Body Factory con su cuarto penal. El disparo, pumba, gol. Golazo de Body que se ponía nada. Dele votar la copa. Ahora sí, va a patear San Agustín. Si no convierte Body Factory, si era campeón. Llega el pego, le pega. Atajo, 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 atajo. Atajo, atajo y tenemos campeón. Body Factory tras 100 patas sin goles. Derrotó por penales 3 a 2 a San Agustín. Y se coronó campeón de la División de Ley de Mayores. De la Liga Universitaria Deportes. ¿Cuánto vale estas manos hoy? La verdad que no quiero decir que va en el campeonato. Porque es hablar solo de mí. Y sacando lo que hizo el equipo durante todo el año. Así que bueno, por suerte. Hoy anoche no dormí ni a parra. No, anoche no dormí. Anoche no dormí. Pero bueno, por suerte salió todo bien. ¿Había un mínimo estudio en los penales o fue todo? No, fue todo instinto. No sé. ¿Esperaste un segundo y te tiraste? Sí, ponéle. Y más o menos veía más bien cómo venía a jugar. Bueno, muy bien. Ahí teníamos Body Factory campeón, Cholito. Sí, así es. Una gran temporada. Un abrazo adelante a todas a Barra, ¿no? Porque la verdad que siempre se portan muy bien con nosotros. Así que felicitarlos. Y hay que ver qué es lo que pasa con estos dos equipos en la Divisional D en esta temporada 2021. Y hay que ver qué pasa esta semana, por supuesto, también con novedades que puedan llegar a ver. Hay que estar muy atentos. Un placer como siempre. Gracias a la gente de Mistral por seguir acompañándonos. Acuérdense, Mistral, con la nueva colección en todos los locales. Y también la rica, Rue Le Manez, la esquina de las grandes marcas. Ha sido un placer. Gracias a toda la gente que ha laburado detrás de cámaras. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Presentó Pepsi, Pilsen y Gatorade.